A través del programa Punto de Encuentro y después de tantas especulaciones en redes sociales, Ronico Cuellar confirmó su relación con la modelo Vivian Suárez. No, si lo vuelvo a decir, estoy ocupado, estoy en una nueva relación, nos hemos dado la oportunidad de empezar algo más serio, por eso lo dice también público, no te pienso dar el nombre. Ya lo sabemos. ¡A no me digas! Ya lo sabemos. ¿Y si no es esa? La señorita Vivian Suárez. Tenemos una fotito por ahí, tal vez donde se ve, por allá, pero está. Sí, es ella, es ella. Ahí está. Y nada, nos estamos dando la oportunidad de poder empezar una relación después de años, ¿no? En la entrevista, el presentador también dio detalles sobre hace cuánto tiempo no tenía una relación estable. Después de años que no tenía tiempo de soltería. Pero, mira, la última vez fue con Jessica Suárez, creo que unos cuatro años, que no tenía una pareja formalmente, ¿no? Pero está bien, no hay que esconder cuando uno está feliz, está tranquilo, hay que decirlo tranquilamente. Con estas declaraciones está más que evidente que Ronico y Vivian Suárez se encuentran muy enamorados. ¡Gracias! ¡Gracias!